de la ciudad de Nueva León. Siempre hago disco de concepto y disco de balada, bueno, en los ochentas se hacía así, y pues tenía yo la inquietud de hacer algo para, bueno, pues un homenaje a mi tierra, un homenaje a la música norteña, sin querer ser norteña, o sea, no, ni porque dicen, es que ahora todos quieren ser norteños porque es lo que está pegando, si pega, qué padre, y si no, pues ya me di ese lujo. Y conocí con, conocí a estos chicos de los sementales, que es la nueva generación, tienen 20 años en esto, pero es la nueva generación de la música norteña, y pues se me hizo, y pues recopilamos canciones padrísimas de Chayito Valdés, de Chelo Silva, de Ramón Ayala, de los cadetes de Linares, este, y de Joan Sebastián, y pues creo, y ellos me dijeron, oye, danos chance de tocar algo tuyo, norteño, y pues le dije, o sea, no me gustó mucho la idea, pero ellos tenían muchísimas ganas de hacerlo, y les dije, bueno, pues órale, cuáles quieren, este hombre no se toca el luna mágica, órale, no, 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 no dejaré de cantar esas canciones nunca, po, claro. Sí, ya son clásicos, y forman parte de la historia, ¿no? Entonces la gente los pide, los pide. ¿Y cuánto tiempo se tardan? Y son tan buenos. Exacto. Que con cualquier género, con cualquier tipo de música, son muy bien. Bueno, pero tú, balada pop, mariachi, música de obras de Broadway, de teatro. Opereta. Opereta, o sea, de todo. Lo que te pongan. Pues este, así como que banda, creo que no, ni salsa, porque como que tienes que tener el mar adentro, ¿no? Pero este, si se da, pues qué padre, sería padrísimo poder tocar todo tipo de género. Yo me he divertido mucho, gracias a Dios. Se tardó mucho en grabar este disco, las complicaciones quizás, porque cada quien ya traía una forma de cantar, y a la hora de la hora. Es dificilísimo. Yo cuando me dijeron, no, este, una semana para hacer el disco, y dicen, no hombre, me lo he hecho en dos días, ¿no? No, 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 es dificilísimo, es otro, es otro, este, tiempo. Porque está ahí, claro. Es, como generalmente los cantantes de los gruperos, son los que tocan el acordeón, pues es a contentillo. Cuando ellos terminan su... Dicen, ahí voy yo. No, para la... No, 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 es mi gatillo, entonces me tenían que decir mis centrales. Aprendí muchísimo y, y pues estoy muy contenta con este material. ¿Lo grabaste acá, en México? Lo grabé en Monterrey. Ah, en Monterrey. Sí, en Monterrey, con en, con uno, una persona que me ayudó, me enseñó, este, Jorge Leal Chapitas, que él es, a su vez, es músico de los humildes. Entonces, este, fue en su, en su estudio, allá en Monterrey, grabé el video en Monterrey, y pues quedó también, este hombre no se toca, que lo, que decidieron ellos, sacarlo como sencillo, entonces, pues este, va a ser, se grabó el video de este hombre no se toca. Y te ves bien de sombrero, pues. Soy norteña, un rato para esto, pues soy. Pues es que, ¿cuánto llevas ya que en México, en la ciudad? No, bueno, yo nada más nací en Monterrey, porque soy hija del teatro. Ajá. Y soy, ahora sí que soy hija de la gira. Mis papás iban trabajando, y ahí toqué yo, Maripas tocó en La Paz, Baja California, y harían de la más chica en Ciudad Juárez, Chihuahua, o sea, somos, somos, íbamos de gira, bueno, íbamos, yo iba adentro de mi mamá. Ajá. Y este, y ahí me parió, pero nunca. Ah, ¿no viviste ahí? No, vivimos cuatro años, cuando yo era chiquita, cuando mi papá se fue a un canal de Monterrey, que después se vino a México, se hizo el Canal 8, y actualmente es Televisa San Ángel, ¿no? Ay, mira. Este, este, vivimos cuatro años allá, pero pues me siento muy orgullosa de haber nacido allá. ¿Con la, con la, este, Pazquel nunca hiciste nada, este? Con la Pazquel debuté, yo hice una obra de teatro que se llamaba Los Años Imposibles, pues fue mi debut, y yo era una niña, y, y era una obra en la que éramos hermanas, hijas de mi papá, mi papá trabajaba junto con Quique Herrera Calles, y ahí creo que debutó también Gonzalo Vega, Juan Peláez, era un elenco bonito, muy bonito. ¿Y piensas incluir este, este género en tus shows? Pues sí, si se puede, sí, este, será con pista, porque pues se pueden hacer tener músicos, mariachis, los mentales, pues está en chino, ¿no? Pero, pero si se puede y si se da, claro que sí. Acaba de salir, o sea, está calientito el disco. Sí, está caliente, me los enteraron hoy en la mañana. Ah, qué padre, pues eso está bueno. Además son temas clásicos, ¿eh? Sí, lo que dice. La pollera colorada, el chubasco. Muy bailable. Corazón, la Puerta Negra, cruzando el puente, bueno. Cruzando el puente desde los, este. ¿Tú hiciste la selección? La selección de Linares. Bueno, ellos me, yo ya las había oído, pero pues no te adentras, no sabes mucho de esto, digo, en mi género, pues haciendo obras de teatro, y mi género de de balada pop, digo, rockeronas, pues no, no estás tan adentrada a lo que es verdaderamente los grandes éxitos de la música norteña, ¿no? Y gracias a Dios, pues estos cuates me, me enseñaron, me ayudaron, y les agradezco muchísimo a Juan Carlos González, a, al Chapitas, ya todos ellos que me, que me ayudaron. O sea, aquí te gustó. Sí, 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 me divertí muchísimo. Oye, ¿y las fechas cómo van? Las tuyas, las personales, ¿cómo van? Padre, porque pues este, también vengo a hacer una atenta invitación a toda la, a su público, al público que nos ve, este, vamos a estar en el Lunario este 10 de septiembre, ahí sí con mis, con mi música, con baladas, ¿no? Este, voy con, con mis músicos. ¿Ahora ya como parte de las fiestas patrias? Este. Pues sí, sí voy a, dentro de lo que es este, no voy a llevar mariachi, porque estrena Ida Cuevas, el 24, o sea, ya, con su mariachi, y yo entro en este, en este nueva idea de de Sergio Gabriel Producciones y Cabaret Lunario, que quieren revivir esa gran época de oro de México, de la, la época de los Cabaret, de la vida nocturna del premier, del patio, de, de lo que estaba, el, donde se presentaban los grandes, en el fiesta americana, este, también Olga Bristin tenía un hotel que se, ese se cayó, que fue del Continental, que estaba su show, y que era pues la vida padrísima de Cabaret, ¿no? Y, y mucha gente en la conferencia de prensa me preguntaba que qué se sentía de estar en el, en el Auditorio Nacional, y que ahora estoy en el Lunario, ¿no? Porque es chiquito, pero. Ay, ¿qué tiene? Para mí, para mí es lo mismo, o sea, el escenario, en en cualquier escenario, en el Teatro del Pueblo, en Palenques, en donde te presentas en, acabo de estar ahorita en la maravillosa Ruta del Vino, en Ensenada, en Valle Guadalupe, en un escenario padrísimo, que fuimos con Diez Pianos Viva México, de Gerardo Quiroz, y que es un escenario al aire libre. Ay, ese show, qué bonito, ¿eh? Y es maravilloso, ¿no? Y es un evento que, que pues no andas viendo si, si el escenario es chiquito, grandote, acá. Yo tengo la fortuna de pisar grandes escenarios. Claro. Y ahora voy a estar en un escenario tan padre como el, como los grandes, inmensos, grandes en, porque son grandes de tamaño, pero. Aparte cada lugar tiene su magia, ¿no? Pero además tener al público. Ajá. Cerquita de ti, lo hace muy íntimo. Lo hace, pues, muy, muy padre, llegas, yo he ido a Lunario como. De hecho, a mí me gustan mucho los conciertos en el Lunario, porque. A mí me gustan. En el auditorio los ves bien lejos, y en el Lunario como quiera tienes. Es la intimidad, ¿no? Y está sentadito y con tu mesita. Y tiene chance de. Ajá. De sentir al público, el auditorio, pues, te ven a través de unas pantallas, pero pues la gente más cercana creo que está lejísima, ¿no? Sí. No está. Sí. Este, no sé cuántos metros, entonces, no hay esa. Cercanía. Esa. Pues esa entrega de, o no sientes la entrega del público hacia ti por la grandeza del lugar, ¿no? Claro, pero pues donde tú te presentes está bien. Con esa voz. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te la has cuidado? ¿O así solita? No, pues toda la vida me he cuidado. ¿Sí hay que cuidarse? Sí. Sí. O sea, pues yo no fumo, no tomo, este, soy bastante aburrida. Soy bastante barata. Dice que no eres aburrida el novio, ¿eh? Si no, no llevaría contigo diez años. Bueno, algo he de tener. No, pero sí me cuido mucho, mucho, mucho vocalizo diario, este, siempre me ves con estas cositas tapando. Cuídate. A cuarenta grados y esto me ven como loca porque pues siempre voy muy, estoy muy cuidada por los cambios del aire acondicionado, ¿no? ¿Y grandiosas ya no, Rocío? No. Ya, ya. No, ya. Ya terminaste tu ciclo. Este capítulo que se cerró, este, lo cerré muy contenta porque pues tuve la oportunidad de de estar con grandiosas, con grandes voces, con verdaderas voces, y que pues me dio, me dio muchísima satisfacción poder estar en un escenario, sacar un disco que se ha vendido mucho, como fue el disco de Grandiosas. Sí, así es. En el cual pues soy parte, y este, pero pues ya como que ya cinco años dices, ya, ya necesito yo también. Lo que sigue. Pues sacar esto. Pero un dueto a lo mejor tú y otra cantante como lo están haciendo. Algún invitado. O alguien que empiecen a hacer una gira juntas con esas dos grandes, tú y Dulce, unas dos grandes voces unidas. Pues este, hemos hecho, hicimos una gira Dulce y yo hace poquito en mayo, en mayo fue con con el gobierno de Chihuahua. Ah, que estuvimos. Que estuvimos las dos. Pone exhaustivo esa gira. Pero terrible, de cansada. Exacto. Pero maravillosa porque la llegas a a a estadios de béisbol, por ejemplo. Ah. ¿Qué escenario es ese? Pues no hay escenario, hay un escenario al que te pongan, pero nos fue increíblemente bien, y este, también estuviste con David Cepeda, este, en su, en su, con su disco, y este, y fue padrísimo, pero generalmente ella está muy comprometida en Grandiosas, y cuando haces Grandiosas, no puedes hacer gira con las demás. También. Pues le repetimos que vas a estar en el Lunario, ¿cuándo? El diez de septiembre, ahí los invito, vayan, va a estar padrísimo, y este, y pues, eh, para recuperar esa noche, esa, esa, esa vida nocturna en México, ¿no? Mil gracias, Rocío. Estamos muy cuidados, ¿eh? Sí. Porque está, se cena rico, y hay estacionamiento, y está. Y tu voz, tu presencia. Eh. Y pues va a estar, va a estar muy padre, espero que vayan, que vayan a ver a Aida Cuevas, y que compren siempre regió. Muchas gracias. Gracias.